Chicos, chicos, se está actualizando la tienda en 3, 2... Apenito se alcancé, chicos, y aquí comenzamos, chicos, en la sección de destacados. Se los voy a mostrar, chicos, eh, miren nomás. ¿Qué es lo que tengo? Se los voy a mostrar, chicos, todo esto vale 1,800, chicos, ok. Siguiente tienda, Mochi Maniaco, te vale 1,400, todos separados, chicos, claro. Ok, aquí tenemos algo épico, machacador de mochis por un valor de 800. Tenemos su, bueno, su papel, ¿no? Ajetreo banco, por un valor de 500, chicos. Prácticamente, pues, wow, eh, algo nuevo, chicos, trajeron en la tienda de Fortnite, ok. Esa es la sección de destacados, chicos, ok. Seguimos, chicos, acá tenemos a un loot, tenemos algo, un precio bastante válido. Entonces, contando 900 pavos, chicos, por 5 hectares, chicos, eh. Demoníaco, chicos, ok. Ok, acá, obvio que claramente el atuendo te vale 800 solamente. Ok, dientes demoníacos, un valor de 600, maniática. Esa se me la regalaron 800 pavitos. Y, pues, la que sigue, Zai Escarlata, por un valor de 600 pavitos. Siguiendo más, mejor. Seguimos, chicos. En la sección diaria, chicos, eco, caminavientos, chicos, eh. Qué guapo, o sea. Ok, ok, ok. Un atuendo de 800 pavitos, chicos, excelente. Tenemos infarto, chicos, por un valor de 1.200. Tenemos al mandamás, de un valor de 1.200 también, chicos, excelente. Tenemos el giradiscos, chicos, por un valor de 500 pavitos. Tenemos revolver, revolver de tambores, por un valor de 200, chicos. Día nublado, chicos, por un valor de 200, chicos. Y tenemos que vergüenza, chicos, por un 200, por 200 pavitos, ok. Perfecto, chicos. Seguimos, chicos. Bueno, chicos, más ofertas espeluznantes, chicos. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven, chicos? Sigue la tienda, sigue la tienda. Un día más, chicos, un día más, chicos. Se queda en la tienda el soldado a calavera y la guarda a calavera, chicos. Así que, pues, aquí se los puedo mostrar, chicos. Y igual me imagino que abajo tenemos las mismas skins del día de ayer y para hoy y para mañana, chicos. Ok, aquí podrán verlo, chicos. Sigue el mida, chicos. Perfecto, ok. Abajo tenemos ofertas espeluznantes, chicos. También, chicos, tenemos la condena críptica, chicos, eh. Creo que eso, no sé, no sé, no recuerdo. Creo que sí, lo acabo de ver. Bueno, el chiste es que seguimos, chicos, seguimos, 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 chicos con estas skins. Abajo tenemos los packs todavía, chicos. Hasta mañana van a estar día 5. Día hoy, tienda de hoy, hasta mañana. Tenemos a Iron Masero, chicos, también. Así que, pues, bueno, ya saben, el pack 2000. Tenemos ofertas especiales. Tenemos algo nuevo, chicos. Ultimate Raccoonic Panic. Esto sí, chicos, no me lo puedo esperar. 2000 pavitos, chicos, por este pack Ultimate Raccoonic. Raccoonic. Ok, así. Aquí vamos. Van agregando cada vez más paquetes, chicos, eh. Exactamente. Este es un nuevo, chicos. Este es un nuevo pack. Ok. Clube de Fortnite, chicos. Te lo muestro. Ok. Yo creo que sería todo, chicos. Sería todo, chicos. Lo del día de hoy, chicos. La tienda de Fortnite, chicos. No olviden, chicos, activar el código del creador en la tienda de Fortnite. Drakero, chicos. Aquí está arribita mi código, chicos. En cualquier compra que hagas en la tienda, ayudas mucho al canal. Hermanito, let's go, perrillo. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos vemos, chicos, mañana, 5 de octubre, la tienda de Fortnite, chicos, a las 7 de la tarde, hora México. Ok. Saluditos, bandita.